Muy buenas noches Muy buenas noches Hoy tenemos como invitado especial, nada más y nada menos, que a uno de los mejores actores del teatro independiente cómico costarricense. Estuvo con nosotros hace algunas semanas y hoy lo tenemos nuevamente por acá. Don Alberto Marín. Un aplauso para Beto. Beto, sentate. Permiso, muchas gracias. Beto, muchas gracias por haber aceptado una invitación más a conversarte y bueno, vamos a iniciar entonces de una vez. Un saludo para Benicio Pérez que anda en la zona sur, creo, en estos momentos. Un saludo muy fraternal. Hoy estamos desde Encuentros Piano Bar, uno de los mejores negocios comerciales que tiene el Pacífico de Costa Rica. Así, sin exagerarles. Sí, jamás. Aquí usted puede venir, sentarse con su pareja, sentarse con sus amigos, sentarse con su familia y degustar un platillo delicioso, una copita de vino, una bebida X, etcétera, lo que sea. Gracias a Don Manuel Calvo y familia por abrirnos las puertas esta noche acá en Conversarte. Beto, iniciemos con vos. Claro. ¿Qué ha pasado? Vienen otra vez los enredos de Juan Bainas. Y resulta, Beto, también que estás triunfando en la radio en estos momentos. Mira, fue como un experimento para ver si la gente nos escuchaba en la radio, a Chibolo, a Juan Bainas, a Rosalinda, a Zenón, a Mauricio Astorga. Y funcionó. ¿Pegó? Pegó, sí, sí. Iniciamos en Radio Colombia y ahora estamos en la casa, en Teletica Radio, ¿verdad? Porque ahí teníamos que terminar porque es Teletica. Entonces ahí estamos los miércoles, jueves, viernes a las 5 de la tarde por los 91.5 de Teletica Radio. Porque el humor se escucha por Teletica Radio. Una señora que está aquí en el público, que habemos poquitos esta noche acá en encuentros por una cuestión de legalidad de aforo, quiere que hagas el... como hace don Zenón. A ver, viendo la cámara también, por favor. Mira, este... ¡No se la juegue! ¡No se la juegue! Un aplauso para Beto, por favor, señores. Con todo el cariño, Carlos, ¿por qué? Porque se no un... ¡Ah, está el nombre de la ley! La Santísima. Padre santo, señor mío. Vengo a este... ¿Y los permisos? ¿Qué permisos? Disculpe. Los permisos de funcionamiento de esa carajada porque ando haciendo una inspección. Ahora resulta que usted es el inspector cantinal. Sí, yo soy delegado cantinal de aquí de Punta Arenas. ¿Pero qué? ¿Cómo? Sí, aquí delegado cantinal de Punta Arenas. Yo más bien tengo que decirle a Manuel que por ahí lo vi. ¿De qué fue? ¿De qué fue? Oye, pero ¿cómo un oficial habla de carajada y eso? Sí, sí, no. Es un procedimiento que es implícito. Hagamos una cosa. Siéntaseme por acá y me explica cómo es todo el asunto. Siéntese por acá. Un aplauso para Lele y Lele también que viene por acá esta noche. Bueno, hay que aplaudirle. Resulta, resulta que hoy no tenía de invitado a Alberto Marín. No, señor. Hoy el invitado es José Luis Moreira Benavides, alias El Negro, o Lele y Lele y se respeta. Exactamente. Un aplauso para El Negro, señores. Muchas gracias. A ver, ¿y usted por qué llega tarde? ¿Por qué llegó tarde, como siempre? Sí, pues andaba despeccionando todos los negocios de aquí, de Punta Arenas. Usted no sabe que aquí yo ando vigilando a medio mundo. ¿Ah, sí? Porque tengo que encerrar un montón de gente. ¿Cómo encerrar? ¿Pero ya hay? Sí, señor. Yo te... ¿Ustedes creen que la ley qué? La ley se respeta. Oiga, yo lo veo a usted un poco palio. Sí. ¿Sí? Sí, estuve de incapacitado. ¿Qué le pasó? Este, me va a poner un cartapacio. ¿Cómo? Un cartapacio. ¿Cómo? ¿Qué? Un cartapacio. La ley me dio malo de aquí, el cucharón. Marca. Sí, marca. Marca. ¿Qué? Marca. ¿Qué? Marcapasos, señor. Marcapasos. Repita. Marcapasos. ¿Qué cartapacio es eso? Le ponen a uno. Ya no puedo viajar en avión. Qué difícil va a estar esto. ¿Cómo que no puede viajar en avión? ¿Y por qué no puede viajar en avión? No, porque el cartapacio, cuando uno anda arriba, se descontrola todo. ¿Y por qué le da uno un patatús allá arriba? No, 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 no. Beto. Tienen que echarle aire hasta por debajo del... ¿Qué? Del asiento, del asiento. Me asustó, pero ya me... Háganme el favor, este. Yo sabía que no tenía que invitar a esta persona hoy. Wicho, vea, le voy a decir Wicho. Y dele gracias a Dios, Wicho, de que don Zenón Becerra no pudo venir hoy. Porque ya estuviera usted patitas por la calle. Ah, no, y lo hubiera encerrado. ¿Cómo? ¿Va a encerrar o a encerrar? Ah, pero aquí, aquí mando yo. Ah. Bueno, eh... Y crea, porque aquí mando yo. Para que la gente lo conozca en casa, para que la gente lo conozca detrás de la cámara, dígale cómo se llama usted. ¿Eso es lo que le iba a decir yo? Claro. ¿Qué te ha presentado? Es que, ¿cómo le decimos, Wicho o Fusiliano? O ley, ley, ley. Yo me llamo Jusiliano María de Jesús del Perfecto Socorro. Pero no me gusta que me diga Jusiliano. ¿Y por qué no le gusta? Porque le dice Fondillo unos veces. ¿Cómo, Fondillo? Sí, Jusiliano. No, no, es que sí, es que sí. ¿En serio? Santo de Dios. Mejor dígame Wicho. Ah, Wicho. O negro nada más. Ah, bueno, bueno. Bueno, aunque negro, este... ¿Por qué a usted le dicen negro? Una pregunta desperdiciada, ¿verdad? No sé, porque me... Últimamente me he visto así como muy macho. ¿Cómo? Sí, sí, macho en el sentido de blanco. Ah, bueno. Sí, sí, de ojos gatos. ¿Cómo, ojos gatos? Sí, es que viera que la cuestión del catapacio me pone así como blanco, blanco, blanco. Sí. Y con los ojos así en blanco también. ¿Y por qué no ha ido al médico? ¿Ha ido donde el doctor? Sí, no, no, ya fui, ya fui. A mí no le da la cuestión esa de unos mareos, vea, que no estoy así. Que la semana pasada, desde la semana pasada, eso está muy mal. Ah, sí, claro. Viera que me agarró un pringapié de los once mil diablos. ¿Qué es eso? No, ¿en serio? Se me soltó el ruedo que usted no tiene imaginación. Sí, pero se llama de otra forma. Pero ya me imagino que ya está usted completamente recuperado. Ah, sí, me mandó el doctor para que no me ingraciara mucho. Ajá. Que me desingraciara. ¿Cómo desingraciara? ¿Me deshidratara? Esa, esa carajada, sí. Sí, sí, sí. Me mandó que me tomara por lo menos media picha chinga en todo el día. ¿Cómo? Sí, la media picha chinga de agua. Carlos, Carlos, pero qué muere esto, Carlos, muere. ¿Pero qué es eso? Para eso me invitaron a mí aquí. Para eso... Yo estoy sudando igual que el negro, ¿eh? Sí, no, viera que... Media picha chinga. Ay, sí. Picha chinga, señor. Picha chinga. A ver, repita. Pi... Con genitales. No, qué, 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 qué. Que tiene pitipoas y tiene zanahoria y todo eso. Vegetales. Y me cayó mal. Vegetales. Sí. Vegetales. Sí, esos. De esos, sí, de esa carajada. Me puso y vea. Yo me acuerdo y me daba unos mareos de los once mil diablos y se me altera totalmente el... ¿Qué le decía? El marcapazo, el marcapazo. No, todavía no me lo han puesto. ¿Ah, no se lo han puesto? No, ando así como... ¿Con qué ando? ¿Con uno? ¿Ah? Con ando provisional, anda ahí. ¿Qué le pusieron para que anduviera? Ah, no, no. Me dijeron que le metiera los dedos ahí al enchufe. ¿Cómo le...? Sí, cuando ya me... Ya, ya me... Entonces nada más me to los dedos en el enchufe y ya me pego un solo en tu coño. ¡No, no, no! ¿En serio? ¡Por el amor de Dios! Yo creo que era la de esta carajada. No, en serio, en serio. ¿Cuánto falta para el corte, por favor, el corte, que venga, que alguien anuncia algo? Un día eso me tuve que subir al poste de la luz y viera, no, no, no. Casi, casi, me salió un poco por la oreja. ¿Qué? ¿Qué? Un vaso me pegó, estoy con el impuesto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ave María! ¡No, no, no, no! ¿En serio? Calito, señor. Yo no sé por qué dice esto. Disculpen a los que están aquí hoy presentes. Hoy... Esto se me... ¡No puede ser! Para eso me invitaron a mí. Estamos de conversarte, el arte de conversar. Vamos a un corte y ya regresamos con más. Un aplauso para José Luis Moreira. Ya regresamos. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818 3158. También al 8527 7758. Y sea parte de esta gran familia. Estamos aquí en Conversarte. Aquí en la entrevista de don Alberto Marín y don Carlos Martínez. Ah, no, Carlos, ¿era usted el que te seguía? Pues bien, está ahí en nuestro cargo. Era yo. Lo que pasa es que hoy el negro vino a hacer lo que le dio la gana. Yo quiero pedirle disculpas a la gente que está acá presente y a la gente que está detrás de cámara viendo este... Yo no sé qué se llama esto. No sé. Bueno, ¿sabe qué ocupo? ¿Qué ocupo? Ocupo una pila cuadrada. ¿Una pila cuadrada? Sí, hay veces estos choques eléctricos de la pila cuadrada me sirven también para el corazón. ¿Ah, de veras? Sí, claro. Pero vamos a hablar un momentito, negrito. Ahora vamos a hablar del negro. No vamos a hablar de la ley. No, no, sigamos el resto. Sigamos, porque viera que yo estoy con... ¿Pero quién está moderando esto? Pero hágame el favor, negro. ¿Qué? Es don Carlos el que está dirigiendo esto. ¿Digiriendo qué? ¿Estás ahí digiriendo lo que se comió? No, dirigiendo. Vamos a ver, negrito. Hablemosle a la gente. ¿Quién es José Luis Moreira Benavides? Sí, para saber algo, sí. Ah, el... ¿Yo? ¿Cómo yo? Sí. ¿Dónde nace José Luis Moreira Benavides? A ver. Bueno, es que vea, le voy a decir así, sinceramente. Pero como... No como el negro, no como la ley, no como huicho, no como el policía de Juan Vaina, sino el ser humano. Ser humano. Sí. ¿Dónde nace José Luis Moreira? ¿De dónde es la familia de José? ¿Qué le gusta a José Luis? ¿A qué le tiene miedo José Luis en esta vida? Adelante. ¿Usted le tiene miedo a algo? Sí, claro. ¿A qué? Ya, la, la, la... Bueno, muchas cosas. A ver, vea, ya está hablando como negro. Muchas cosas, sí. Ahora, quítate el sombrero para que la gente te conozca. Ahora sí, ahora sí. Negro, usted está viejo, papito. Sí. Ya hay un montón de cargas que tiene, ¿verdad? Parezco un pueblo fino, bien acabado. Tómelo, grito. Tómelo, grito. Sí, sí, este, viera que, este... Yo nací aquí en Punta Arenas. Naciste en el puerto, no naciste en Miramar. José Luis es de Miramar, es Oro Montano, pero naciste acá en el puerto, entonces. Sí, aquí, cuando eso era el hospital aquí en San Rafael. En el San Rafael, en la clínica de San Rafael, como conocemos ahora. Sí, cuando ese era el hospital. Exacto. Este, yo era, no me acuerdo muy bien porque yo era muy chiquitillo. En serio, yo no me acuerdo mucho. En mis notas tengo que en el registro civil, Beto, en el registro civil, José tiene una edad que no es la que realmente tiene. ¿Sabías eso? ¿Por qué? José nace un año y resulta que cuando lo van a inscribir al registro civil, el registrador transcribe el año de otra manera y se ganó unos años por ahí, ¿es cierto? Ay, digamos que sí. ¿Qué edad tienes, José Luis? Digamos que sí. ¿Para qué quieres saber, Carlos? No importa, negrito, digámosle a la gente la edad que tenés. Con las damas sí hay un poco más de consideración. ¿Por qué? Porque hay que darle un poco de respeto a las damas, muchacho. Y ahí yo no tengo respeto. Sí, sí, está bien. Sí, sí, pero... Qué difícil es haber tenido. Para los hombres no es tan importante quitarnos la edad, ponerlo. No, no, no. ¿Qué edad dice el registro civil que tenés, negrito? 51. Bueno, mañana 52. ¿Cómo mañana 52? ¿Qué, mañana ya 52? ¿Estás cumpliendo años? No, mañana. Bueno. Pero mañana vas a cumplir años. Y si no paro el resello de aquí a mañana, sí. Ah, qué bueno. Un aplauso para él, está cumpliendo años, negrito, perfecto. Y cantémosle cumpleaños de una vez. Ahora vamos a cantarle. Ahorita vamos a cantarle con él como es. Negro, ¿tenés 51 años realmente a partir de mañana? No, 52. 52. Bueno. ¿Y el registro civil qué edad indica? 52. ¿Hay 52? No, no, no me está entendiendo. Vamos a ver, otra vez. Sí. ¿El registro tiene una edad completamente diferente de la que realmente tenés? 52. Ah, ok. ¿Y qué edad tenés realmente entonces? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué edad tenés? ¿Qué cuantos años tenés, hombre? Un poquillo más. Un poquillo más. ¿Pero qué edad tenés, hombre? Tranquilo, porque la tele es así. Hay que ponerme la tele. Yo sé que la tele es así y ¿qué? ¿Lo quieres decirle algo? ¿Lo quieres? ¿Qué es? Vino una gran actriz de Costa Rica, dio su edad, vi una pintora muy reconocida aquí en Punta Arenas, dio su edad. Ajá. Un actor grandísimo que vino aquí también, dio la edad. ¿Usted me la atacaron a mí? Bueno, de lo grandísimo no sé, pero bueno. ¿De pasa? Sí, sí, sí. Y de solitaria también. ¿Qué es eso, hombre? Sí. Bueno, Negrito, ¿no quieres decirle la edad del todo entonces? No, no, de 53 años. En el registro mañana cumple 52 y el negro tiene a partir de mañana 56 años. ¿De veras? ¿Sabías eso? No, no sabía. Si no lo quise decir él, lo tuve que decir yo. Eso es una garrocha para brincarse todo, qué bárbaro. Resulta que tenés familia hondureña, negro. Sí, señor. A ver, contanos un poco. ¿Qué le cuento? Contanos de tu familia hondureña. Ah, bueno, bueno. Mi familia es de la etnia garífona. De la, por el lado de la ceiba, en Honduras. ¿Qué más le puedo decir? Tu papá murió hace, creo que 40 años. 45 años, hace que murió. Este, y este, no teníamos contacto con la gente de Honduras hasta hace unos, unos 10 años. Empezamos a tener contacto con la gente de Honduras y este, y empezar a saber que la, la, las costumbres, las comidas de, de, de los, de los hondureños, ¿verdad? Y, más que todo, de la etnia garífona. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, en Limón, es el Ray Zambin, ¿verdad? Ajá. Ajá, allá es la machuca. La machuca es una sopa de mariscos que, en vez de echarle arroz, agarran plátano, lo machucan y lo mezclan con la sopa y es muy, muy, muy bueno. Sí, claro. También le gustan, este, leche de coco a la, a la, a la, leche de coco. Leche de coco a las comidas. Después hay una, una tortilla de harina de, de yuca, que se llama el cazabe, ¿verdad? Y todo lo has disfrutado, todo lo has probado. Sí, claro. Hablamos un poco de tu mamá, resulta que tu mamá es completamente blanca, todo lo contrario a tu persona. Sí, mi mamá es blanca y gata. Este. Sí. Blanca y gata. Sí, blanca y gata. Pero ¿qué es eso? El papá era el que era negro. Sí. Ah, sí, cierto. Sí, este, mi papá era así. Mi papá ha dado un tornasol, ¿verdad? ¿Sí? Porque usted lo veía de frente, lo veía negro. Lo veía de un lado, lo veía morado. Ajá. Y del otro lado, lo veía azul. ¿Por qué será que me asusta cada vez que esté mucho? Chacho, a hablar, ¿verdad? No, como te estoy hablando, como la gente. Extraño, extraño que terminaste bien. Sí, sí, yo estoy... Sí. Dígame una cosa, negrito, ¿qué tal cocinero? ¿Qué te pasa, Carlos? ¿Qué tal cocinero sos vos? Como para desviar el tema, ¿ah? ¿Qué tal cocinero sos vos? Ya me la juego cocinando. ¿Se la juega cocinando? Sí, sí, claro. Oiga, qué bien. ¿Qué ahora que estabas hablando de las comidas? Ah, no, no, yo desde donde llego, a los lugares que llego, me gusta meterme a la cocina y aprender a hacer de todos los... Ah, qué bien. Sí, de todas las comidas habidas y por haber. Sí, el negro cocina muy bien, le queda muy bien la olla de carne, Beto. Sí. La olla de carne le queda maravillosa, maravillosa. Hablemos un poquito, negrito, y Beto, hablemos un poco... Sí. ¿Cómo ha sido? Y ahí sí puedes ya ponerte el sombrero si querés y ser el policía de Juan Bainas. Yo quiero preguntarle algo antes. Dale, dale, dale. Algo antes, al negro, al negro, al negro. Porque sí me interesa que la gente conozca esta etapa del negro, que yo le admiro tanto, ya como, no como amigo, sino como compañero de actuación y de la vida, porque he conocido muy bien al negro... Negro, ¿de dónde agarraste esa cuestión de aprender cosas para ayudar a la gente? ¿Vos ayudas a la gente? Es lo que admiro más del negro. Él aprende cosas para ayudar a la gente. Es algo admirable que yo siempre he dicho. Cuando tenga la oportunidad de estar frente a una cámara ya hablando en serio del negro, negro, yo le voy a preguntar eso para que... No tanto para que me conteste, sinceramente, sino para que la gente sepa la calidad de persona que sos vos. Contarle a la gente, porque es que vos aprendiste a masajear, sos el que agarras a los camarógrafos de Teletica, a las maquilladoras, les haces masajes y los hace gritar y los cura. Y muchas otras cosas, o sea, para ayudarle a la gente negro es increíble. Bueno, yo creo que eso es parte estudio y parte es un don de... porque saber cuando a una persona anda a las pilas bajas de viaje hecha de ver, instintivamente cuando uno saluda a alguien me pasa la vida así. Y los que me conocen saben que me pasa la vida de esa persona así por el frente y le digo qué es lo que tiene. Eso es cierto. El negro hace muchos años, hace muchos años, vio a una amiga mía, a una de mis mejores amigas, la vio a la cara y le dijo, ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? Sí, cierto. Y estaba embarazada, Beto. Estaba embarazada. Dijo que le había visto una C en la frente. No entendí por qué. No sería más bien que él fue el que... No, 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 en serio, en serio. Dijo, ¿estás embarazada? Le había visto una C en la frente y estaba realmente embarazada. Sí, es más, me dijo, ¿y de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, sí, en serio. Y como a los dos meses me la topo y le digo, mira ahí cómo estás. Y me dice, estoy embarazada. Le iba a... Se lo dije desde el principio, ¿verdad? Y con todos los embarazos siempre le... Incluso aquí, ahorita, en estos momentos, hay una amiga de nosotros, una amiga de nosotros, que le dijo, cuidado que te vas a caer del techo. Y se cayó del techo como la semana, ¿cierto, negro? Que, por cierto, la semana pasada la tuvimos de invitada, por cierto. ¡Ay, oí! Sí, qué bien. Negrito. Dígame. Ya casi tenés que irte, ya casi tenés que irte, porque ya tiene que irse. No, 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 todavía no. Viene que no, viene que a echar, hombre. No, no, hombre. ¿Me estás echando? No, señor. Es que ya viene el cambio, el cambio de... para comerciales y regresamos a la tercera parte del programa. ¿No se puede admitir esa parte? No. Porque estoy muy nervioso con el personaje que viene. No, 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 no. Tranquilidad total. Eso está maravilloso. Es maravilloso. Esto, en lugar de una invitación, fue como un castigo, lo sé. No sé cómo me siento yo hoy. Negro, ya vienen... ¿Cómo te has sentido en el universo Juan Bainas? Ahora sí, la ley, la ley. Adelante. La ley, la ley. Ya, ¿qué te puedo decir? Me ha abierto muchas puertas, aunque el personaje es muy pequeño y es muy poco. Negro, eso no importa. La gente te quiere. Incluso la municipalidad de Miramar creo que le entregó las llaves de Miramar al negro. Eso es tener confianza. No, la de la llave de mi casa. ¿Cómo la llave de su casa? Sí, que la dejé botada. ¿Ah, eso fue? Sí, en la municipalidad. ¿Eso fue? Sí, fui a apagarle el agua y me dieron la de la llave. Toda una vida pensé que era eso, por Dios. Tenía dos años de pensar de que le habían hecho un homenaje a este... No, Carlos. Señores, disculpen. Yo le dije que aquí estaba por la puerta. Vamos a un corte. Ya regresamos. Pero hagamos una cosa atendiendo el corte porque ya se va. La ley ya se va, ¿verdad? Entonces, haga... ¿Por qué no hacemos una intervención de Zenón Becerra hablando con... con el policía? Juega. Dígame. Vamos a ver. Wicho, dígame. Hacerme un favor. Yo te dije que me guardaras el queque, no que lo pusieras detrás de rejas, ¿cómo me metiste a la cárcel el queque? Ah, el queque era una... Eso era una... ¿Cómo se llama? Eso... Una evidencia. Pero se lo comieron los ratones. ¿Cómo es que lo comieron los ratones? Sí, hay que mucha rata ahí. Ay, hágame el favor, Wicho. No se la juegue. No se la juegue. ¿Dónde está ese queque? El que estaba ahí en... ¿Sí? Bueno, tamaño un poco se lo comieron los ratones. ¿Cómo se lo van a comer los ratones? Muy poquillas las moscas. Porque la moscas, ¿qué se va a comer? Un poquitillo. Viéndolo bien. ¿Por qué anda embarrado el queque en la boca? Este... No, no. Yo, yo, este... No, es que... Donde lo voy a manipular me toqué la cara y como estoy sudando tanto. Bueno, entonces hágame la otra parte del queque, la que sobró. Será el plato. ¿Por qué? Porque eso fue lo que quedó. Vamos a un corte. Ya regresamos. Un aplauso para José Luis Moreira. Ya venimos. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818 3158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia. Y volvemos una vez más a esta emisión de Conversarte, el arte de conversar. Hoy estamos Beto José Luis Moreira Benavides me ha hecho pasar estos primeros 30 minutos de Padre Santo Señor mío no sé qué iba a hacer. Sí, se divierte uno pero también se descompone un poquito. Pero completamente yo agradezco que ya se fue que se fue y que no vuelve más. Que no vuelve más. No, es que uno prepara uno prepara el programa pero con el negro es difícil tener preguntas ya hechas. Beto. Es imposible, es imposible. Pero bueno, estamos aquí. ¿Ahora qué hacemos? Beto, vamos, ya sin el negro ya podemos hacer un programa diferente, un programa más ameno además, ¿verdad? Sin nadie que se meta. Ya llegué. Aplausen, aplausen. Ya llegué. Betico. Perdón. 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 ¿Qué inminente? ¿Qué inminente? Carlos. ¿No le voy a decir lo que hicimos los hermanos allá? ¿El maleco allá? Ay, ay, ya. Ya. Carlos, qué bárbaro. Qué bárbaro. Ay, perdón, perdón a los que están aquí hoy. Bueno, estamos hoy en Conversarte, el arte de conversar. Y ahora, ¿quién tenemos aquí, Beto? Sí, bueno, no sé ni cómo se llama. Yo preferiría como entrevistar a la Fiscal General. O algo así. Preferiría. ¿Qué mujer la que tenemos esta noche acá con nosotros? Me, me, me. ¿Cómo? ¿Qué? Me está llorando. ¿Qué hombre? Lo que hicimos nosotros allá en los malecones. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Qué es eso, no? Ahora es la tarde y ahora ni me conocen. ¿Cómo que ahora es la tarde? No. Yo quiero, yo quiero que se presente. Un aplauso para, para, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie por aquel lado, por favor. Vamos por aquel lado. Hágase de aquel lado. Hágase de aquel lado. Ahí, ahí, súbase, súbase ahí, súbase ahí, súbase ahí, exactamente. La santísima. Vean qué cuerpo. ¿Ah, sí? Vean qué piernas. Vean. Es que dejé los zapatos botados, meto. Yo le decía que a usted que se me había olvidado algo y eran los zapatos. La chacleta, sí. ¿Alguien le conozco? A ver, ¿cuál es su nombre? Qué belleza de mujer. Venga, venga, por favor. Preciosidad. ¿Cuál es su nombre que nos tiene sorprendidos de tanta belleza? Está. Está. Sí. Preséntame, Beto. Yo no la conozco. Voy a presentar algo que no. No se ponga. No se ponga. Beto. Me la conozco yo. Qué bonito. ¿Usted qué es de Beto? A ver, cuente. Nosotros qué somos. Vecinos. Seguramente. ¿Qué te ponés rojo? Muchísimo. Ahora no es sin... Me dio el reflujo, me dio el reflujo. Muy, muy repito. Yo quiero pedirle disculpas a todos que están viéndonos en Jacob, los que están viéndonos en Guanacaste, aquellos que nos ven en San Carlos. Mil disculpas. Yo no sabía que esto iba a pasar esta noche. ¿Cuál es su nombre? Adelita. Adelita. Sí. Ah, esta es Adelita. Ella es hermana de Jusiliano. Ah, es hermana de... Vean que es el mismo tarro. Sí, se parece mucho. Sí, pero yo ahora ni me conoces. No sé, no sé. Adelita, cuéntanos. ¿Qué hace usted en su vida para ganarse el pan de cada día? Sí. Trabajo. Trabajo. Sí, como este... Le ayudo en las casas, pero me han engañado mucho los hombres. Ah, sí. Sí. ¿Y por qué vuelve a ver a Beto de esa manera con esos ojos? Porque antes me llenó así la vida de luz, de... me llenó así que me bajó el sol y las estrellas. ¿Ah, sí? Ahora no me conoce. ¿Qué le hizo para que esté así esa...? ¿Qué no hicimos? ¡Ay, no! No, no, pero... No me haga hablar hoy. No me haga hablar porque mí ni vea... No quiero hablar yo. No, no, es... No puede expresar ni una palabra porque es peligro para uno, sí. Exactamente. Cualquier cosa puede ser... Pero bueno, dígame una cosa. ¿Dónde vive usted? ¿Qué? Le decimos. ¿Cómo que le decimos? Dígame usted. Estoy conversando con usted, Andelita. ¿Dónde vive usted? ¿Cuál es su dirección? ¿Mi dirección? Sí. Vea, usted sube aquí al cerro este, bajo el resbalón. Ajá. Ahí a la mano zurda. Ajá. Sí, hay un tarro que dice avena y una baja que dice mu. Ahí al puro frente hay una casita, ahí vivo yo. Y dígame, ¿cómo le gustan a usted los hombres? ¿Usted conoce a Manuel el del negocio este? ¿A cuál Manuel, perdón? A Manuel el de la rana, ¿eh? El Manuel este... ¿Cómo era quien se llama? Este es... No, Manuel Calvo, señor. Manuel Calvo. Sí, sí, Manuel. Él es Calvo. El dueño... Sí, él es Calvo. ¿Usted no le hizo el alflete que le llega aquí? ¿En serio? No. Ahora lo va a llamar para que vean. Si se fija bien, le llega la coronilla aquí. Pero hay que tratar a don Manuel con respeto. Sí. Es una persona muy honorable. Sí, yo sé. Es de apellido Calvo. Ah, es de apellido... Bueno... Le hace honor al apellido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, realmente. A ver, yo ya no sé qué preguntarle, Beto. Mejor adelante usted. Sí, lo prefiero preguntarle yo. Oiga, 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 don Manuel. Estábamos hablando de usted, don Manuel. ¿Qué le parece a ese hombre que está ahí? ¿Qué? Ese señor, don Manuel Calvo. ¿Es el perfil de hombre suyo? No. No, 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 no. Tiene que ser una persona así como... Papi, yo tengo copiado, yo... Mejor no me hables. Mejor voy a hablarle a Calvo. Sí. Dígame una cosita. ¿Usted es casada, soltera, viuda, divorciada? No, no. Soltera. Soltera. Sí. ¿Y qué edad tiene, Adelita, para estar soltera en estos momentos? No entiendo. T5. T5. Sí. ¿Así? T5, sí. ¿Y cómo hace para conversar, conservarse también con ese cuerpo, con ese pelo, con esos ojos? ¿Cómo hace para que esté usted también formada, Adelita? Yo me cuido mucho. Por ejemplo, este... ¿Qué usa? ¿Qué productos usa? Vea, raspado de cacho de vaca. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí, raspado de cacho de vaca. ¿Para qué? Para sentirse uno joven. ¿Raspado? Sí, raspado de cacho de güey. Y raspado de burro. ¿Cómo es el raspado de burro? ¿Y para qué es eso? Digo, perdón. ¿Cómo es el raspado de burro? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Mejor no digas. ¿En serio? ¿Sí? Después lo vas a ver y te vas a ver y te vas a rebobinar qué es el azul. ¿Cómo hace Adelita para tener esas piernas tan torneadas, tan, 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 tan... Con esos pelos que tiene usted? Yo no me, yo no me repilo. ¿Ah, no? No, no, yo no me repilo. ¿Me repilo? ¿No se depila? Sí. Ya no, 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 porque este, este, por algo lo tiene uno. Y entonces cuando uno se pone medias, ¿verdad? Entonces se le ponen así, se le hacen así todos acolchados. Y se ve muy bonito, ¿ah? Sí. Pero no me pongo tacones. ¿Ah, no se pone tacones? No. ¿Por qué? Porque viene el montón de gatos que se me ponen atrás. No es que tengo mucho ratón. ¿En serio? Y, este, sí. Adelita. Dígame. Cuéntenos cuándo va a aparecer usted en televisión como, como su hermano Weicho, que su hermano Weicho es toda una estrella de la televisión. Claro, sí, totalmente. No, yo no, si viera que yo soy así, a mí me da mucha pena. No, hombre. Más que los hombres así como que me, como me ignoran después así en público. Ah, ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo? Yo no lo he logrado. No me hagan hablar, pero era lo que hicimos allá. No, no, está bien. En los malecones. No, 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 ¿cuál malecones? En el faro. En el faro. No, no, fue en el faro, fue más acá. ¿En serio? Ok, Adelita, ¿cuál es, ahora sí ya, concretemos, por favor. ¿Cuál es la virtud que tiene Adelita en el día a día? ¿Qué, qué espera Adelita que le, que le suceda en el día a día? Ah, y que me salga novio. Ah, yo la pulseo tamaño un poco, porque viera que a mí me, este, soy como flor de un día. ¿Ah, sí, como flor de un día? Sí, me usan y ya, me cortan, así cortada y un solo tiro. qué bárbaros. ¿Usted es uno de ellos? No, pero ¿cómo? No, jamás. No, yo no me acuerdo, yo no sé qué es esto, no pasó. Beto, ¿qué fue lo que pasó? No, 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 absolutamente, yo ni la conocía. Ahora le paso un video para que vea. ok, sí, eso me gustaría para que la gente de Conversarte vea realmente qué fue lo que pasó. ¿Y vea quién es Beto? Sí, claro, por supuesto. Ustedes, ustedes debieron de haber sido compañeros en algún momento o algo por el estilo. Usted lo conoce muy bien a él. ¿A quién a Beto? Sí. Sí, vivió un tiempo a la pal mía. Ah, ¿en serio? Y todavía le pregunté un día, así todo romántica, ¿verdad? Ajá. Beto, sí, ¿nosotros qué somos? Diceis, ¿vecinos? ¿En serio? ¿Qué éramos? ¿Vecinos? Sí, pero ¿y cuándo se pasó? No, no, ¿qué quiere? ¿Cómo? No, hombre. Sí. Vea, Alita, hable de su carrera, mejor. No, la carrera que me gusta es el perro que viene acá, ¿se recuerda? Que es un perro así grandísimo. Ah, pero por estar, vea, yo le dije, pase por aquí. Ah, no, él tenía que ir por detrás. ¿Verdad? Sí. ¿Te acuerdas? no, no, sí, güey, yo. ¿De qué? No, no, estoy escuchándola, dígame. Este, mira, ¿qué es lo que me ibas a preguntar? Para decirte esto. ¿Qué es lo que espera Adelita del día a día? ¿Qué quiere? ¿Cuál es, cuál es la misión de Adelita en su comunidad, con, con el, con el, con el vecindario, la familia de Adelita? Ya conocemos a su hermano, pero no conocemos a sus papás, no conocemos si tiene hijos. No, no, yo no tengo hijos, este, yo me he cuidado mucho. ¿Ah, sí? Sí, claro, ¿qué quiere? Que yo me hice así, que no, yo soy así como un vasito de agua. ¿Cómo? Como un vasito de agua. Deseado. Así de, tan, si o sea, como, como un vaso de agua. Como un vaso de agua. Pero ya se le niega a nadie tampoco. No podemos, no podemos en eso. Lo dijo. Sí, sí, sí. Sí, no, no, y viera que, y viera que, y era cuando yo, la primer vez. ¿La primer vez qué? Sí, la primer vez que, de. ¿De qué? De, de, ¿Qué? De eso. ¿Cuál? Bueno. ¿Ya sabéis qué es? No. ¿Qué hicimos allá? A ver, cuéntenos Adelita, no, no, cuéntenos a ver qué, qué, qué pasó esa primera vez. La primera vez fue como un dolor de muela. ¿Cómo? Como un dolor de muevas. De muevas. Sí, le duele, pero no, no quiere que me la caiga. ¿En serio? Es una pesadilla. Es una pesadilla. Yo quería pedirle al director, vamos a corte, ya regresamos con más. Esto, a mí se me salió de control. Ya regresamos, en Conversarte. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758. Y sea parte de esta gran familia. Bien, bienvenido nuevamente. Bienvenido nuevamente a este Conversarte, el arte de conversar. Hoy con un regalo especial, que es la visita de nuestro compañero y amigo, José, el negro, y esta damita, que se llama... No has podido, no has podido esta noche. No he podido, no he podido. Adelita. Adelita. Ahora yo quiero, Beto, yo quiero que, en estos últimos ocho minutos de programa, pues ya, ya no tengamos a Adelita, por una simple razón, una simple razón, yo ya no sé qué hacer, ya yo no sé qué preguntar. Lo que pregunto, no me responde. Lo que responde, no es lo que pregunto. Lo enreda. Lo enreda. Yo estoy sudando, Beto. Esto nunca me había pasado en estos diez programas. Yo cometí el error, el año pasado, de invitarlo, y el año pasado era en vivo, Beto, no era grabado, era en vivo. Era en vivo. Y al ser en vivo, yo podía pedirle a la gente de la radio y televisora que por favor fuéramos a un cambio. Grabando no podemos pedir cambio. Así que, un aplauso para José Luis Moreira Benavides, esta noche. Sí, es un aplauso fuerte. José, quítate ya eso. José, para mí ahora ya va en serio. Ha sido un gusto, un enorme placer contar con la amistad de José Luis durante más de treinta años. A José lo conocí, Beto, en el año mil novecientos noventa y uno. Oiga. Hace treinta años. Hace treinta años, exactamente, mil novecientos noventa y uno. José Luis Moreira, hoy, mañana, está cumpliendo años. Así que, creo que sería correcto que le cantemos cumpleaños feliz, Beto. Claro, y que nos ayuden los que están por ahí. Yo sé que, que sí nos vamos a escuchar. A ver, un, dos, tres. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños al negro, cumpleaños feliz. Chiquillos, de veras, muchas gracias. Para mí es un honor haber estado aquí, ¿verdad? Que te escuche la gente, negro, que te escuche la gente fuerte. Para mí es un honor que haber estado hoy aquí compartiendo con todos ustedes, con vos, Carlos, una amistad de tantísimos años, vos, Beto, que también hemos compartido muchas las tablas. Y con todos ustedes, el público, que siempre me han tenido en el corazón, ¿verdad? Eso es algo muy, muy importante para uno. Tener el apoyo del público, sentirse querido por el público, es una de las cosas, o la satisfacción más grande que uno debe tener, ¿verdad? Sí. Negro, ¿por qué vos sos tan mulo? ¿Por qué no hace caso cuando uno pregunta? Beto, no entiendo. No, no sé, es el estilo de él, es el estilo de él. Y, negrito, te voy a decir una cosa, ya, ya sigue en sintonía, ya, ya dejando el vacilón, y, ¿por qué no he podido tener en cuenta a vos, negros, si tu paso por la vida es hacer feliz a la gente? Y, 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 y es mágico, no solo a nosotros que lo conocemos como amigo, sino, camarógrafos, maquilladores, directores, se mueren de risa, no podemos grabar un capítulo de los derrúes de Juan Baila sin no morirnos de risa con el paso de este muchacho. Pero yo le pido a Dios, ahora que estás cumpliendo años, José, que te dé los años que a vos te dé la gana y que te dé también esa fuerza para seguir deleitándonos con tu amistad, con tu positivismo y, sobre todo, con ese humor precioso que tenés. Muchas gracias. Negro, ¿cuánto tiempo más vamos a tener al negro en las tablas, en la parte artística? Ya, y, eso es impredecible. Yo creo que cuando uno nace con esa carajada, esas pinitas de estar, uno está, se retira unos días y vuelve otra vez porque es parte de uno. Esa necesidad de persona, de servirle a la gente porque eso es otra forma de servirle a la gente, no solo en masajes, no solo en un montón de situaciones, un consejo, sino también en las tablas, ¿por qué? Porque el hacer reír a la gente es una satisfacción muy grande para uno, ¿verdad? ¿podemos darle un último mensaje a la gente que está viéndonos en casa antes de irnos? Sí, claro, portense bien, deben de estar haciendo cosas malas porque no, porque no, que no hagan cosas malas, que hagan cosas buenas, hay que llenarse de positivismo todos los días, todos los días salimos y y hay que hacer feliz por lo menos a una persona diaria, nos sentimos mejor cada día y cada día este, aparte de que nos nos hacemos mejores personas, creo que vivimos un mundo donde todos los días rodeados de muchas incertidumbres y el reírnos y pasarla bien por lo menos un rato nos cambia el panorama día a día. Beto, nos vamos. Sí, nos vamos. Gracias, esto fue un regalo para mí. Muchas gracias a vos. Yo lo que hice fue sentarme aquí a escuchar y a divertirme. Gracias, Carlitos, por invitarme a este conversante tan especial con nuestro amigo José y con vos, ¿verdad? Que los quiero mucho. Negro, muchísimas gracias, ojalá que podamos compartir nuevamente con vos no esta temporada, por favor, la próxima, ¿ok? Y de verdad, muchísimas gracias a los dos compañeros. Más bien, muchísimas gracias a ustedes. Este ha sido Conversarte, el arte de conversar, recordarles, este programa se pasa todos los miércoles a partir de las nueve de la noche en Canal 8 de Cabletica, miércoles, nueve de la noche, en canales 8 y 15 de Cabletica, en la página de YouTube de Radio Puerto TV y en la página de Facebook de Radio Puerto TV. También se pasa en reprise una repetición los sábados a partir de las nueve de la noche en redes sociales. Nos vemos la próxima. Gracias a todos. Dios los bendiga. Chao. Gracias. 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 Gracias.